Valtas, ¿cómo estás? Hola Mario, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias nuevamente por tenerlo en cuenta para venir a hablar un poco. Te sacamos de la hora de comer, estuviste comiendo, te llamamos, te trajimos para allá. Gracias por venir, Valtas. Sobremesa en Pasión Deportiva. Sí, bueno, justo estaba comiendo, hace mucho no comía las comidas de mi mamá, así que... Estábamos comiendo en familia ahí, pero bueno, sabía que tenía que venir, así que terminé de comer y vine a romper. Sí, sí, se entrena, una y media, nosotros le vamos a la reunión un ratito más tarde. ¿Dentro de un ratito te va a entrenar? Sí, sí, bueno, hablamos con Coco, Rollizer y con Nico Reggio, porque vamos a entrenar un poco los tres. Ah, mirá qué bueno. Nunca se para, ¿no? Sí, bueno, venimos entrenando todos los días desde que arrancó el año, que ha sido una buena pretemporada, así que no podemos tirar a la basura una semana sin hacer nada. Es importante no dejar de entrenar, mantener el ritmo nomás un poco y eso es en el primer turno. Después hay otro turno más y siguen habiendo, no sé si hay dos o tres turnos más. Ajá. Y si, Valtas, hoy por hoy, ¿qué estás mejorando? ¿Qué estás entrenando? ¿Y qué te dice tu entrenador? ¿Qué hay que mejorar? ¿Puedes estar dando los resultados? ¿Está mejor de cabeza o que tiene más experiencia? ¿Hay jugadores que tienen mucha experiencia? Carácter. Claro. Bueno, al fin y al cabo hoy, de nivel padelístico, la mayoría de los jugadores tenemos el mismo nivel. Hay algunos que tienen algunos mejores golpes, otros que no. Pero bueno, siempre terminan estando ahí arriba. Los partidos importantes siempre están ganando los que están ahí arriba por esos pequeños detalles. Y bueno, creo que somos los que estamos tratando de mejorar. Y en estos últimos torneos pudimos mejorar eso. Y bueno, tuvimos partidos muy difíciles que antes quizás siempre estaban parejos esos partidos contra las parejas de arriba. Y los terminamos perdiendo y ahora los supimos ganar. Y bueno, por eso llegaron a finales y demás. Dice, ¿cómo levanta el estado anímico, no? Cuando uno gana y llega a finales, aunque lo pierda, y a veces lo gane, levanta muchísimo. Al menos el lunes te levantás con mucho más ánimo de entrenar y seguís dándole, ¿no? Sí, sí, bueno. Es también por todo el trabajo que venimos haciendo y por ahí si no se te dan los resultados, decís, ¿será que vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo? Entrenar todos los días, dejar muchas cosas de lado y por ahí no se dan los resultados como vos querías. Y bueno, al ver que las cosas se dan, eso te ayuda para seguir para adelante y seguir con más ganas. Sí, sí, sí. Valta, ¿qué dice tu viejo? Anoche vi que estabas ahí jugando. ¿Jugaste con tu vieja en un partidito anoche? Sí, jugamos a las 7, jugamos con los chicos, con Coco, Luca y Mirko. Y a las 9 mi viejo jugamos a jugar. Bueno, no le puedo decir que no, así que... ¿Te hizo renear un rato? No, nos cagamos de risa. Se pasa muy bien. Tenemos pendiente el partido con Gusa, no te olvides con tu papá. Sí, cuando quieran jugamos. Sí, sí. Sí, tenemos pendiente ese partido. Y hoy vos entrenás a la tarde jugado o ya a la tarde descansar, tomás unos mates con la vieja. No, a la tarde hacemos la revancha vuelta con Coco, Luca y Mirko a las 7. ¿A las 7 la revancha? Sí. Ah, mirá que bueno. Valta, ¿qué viene el proyecto para vos? El otro día estuvimos hablando de forma telefónica, va a seguir con el mío compañero. Esto va rotando constantemente. Me había dicho que tenía una oferta de Solivier y que lo rechazaste. Y bueno, hoy está con tu compañero muy fijo, seguramente, para jugar todos los torneos que se vienen durante el año. Sí, bueno, ahora justo vienen un par de semanas que no hay torneos. O sea, torneos grandes. El próximo que hay recién es uno de 1500 en Machacay, acá cerca. Así que dentro de poco vamos a estar volviendo para el Chaco. Por ahora, no sé, porque están viendo muchos cambios de pareja. No se sabe qué va a pasar todavía. Bueno, me vine esta semana y no hablamos con mi compañero. No sé qué queremos hacer porque ahí falta mucho todavía. Falta como tres semanas. Queda, tenemos, ahora dentro de poco se viene la pretemporada de invierno. Así que no hay nada cerrado. Hay que ver qué pasa también en otras parejas y bueno. Pero no creo que hoy se separen ustedes cuando vos rechazaste una oferta de Solivier. Y decís, bueno, viene el torneo de Machacay y no juega con mi compañero. Donde hace unos días rechazaste una tremenda oferta, un jugador. Hoy número 7, número 3, ¿cuánto está Solivier? Si no me equivoco está 4 del país, Solivier. 4 del país. Sí, sí. Hay que animarse a rechazar a Solivier, ¿no? Sí, bueno, fue una decisión difícil. Pero bueno, lo consulté con mi entrenador y en un momento pareció la mejor decisión eso. Así que bueno, ya está, la decisión ya está. Así que ahora... ¿Qué dice el doctor Jaime Parra por esa decisión? ¿Averiguaste con papá? ¿Le preguntaste? Sí, bueno, ya tenían muchas ganas de que yo juegue. Hace mucho ya que me fui acá y que me llame alguien como él para ellos fue algo muy lindo. Aparte mi papá lo admiro mucho a Lucho, es un jugadorazo. Todo el mundo lo queremos a Lucho. Sí, sí, y es muy buena persona además, yo lo conozco, es muy buena persona. Castelli lo adoptó a Lucho, todo el mundo le decía, vos decís, vienen a jugar mucho acá, pero a Lucho todo el mundo lo alentaba. No le alentaron cuando le tocó Coco, creo que jugó contra Coco ahí, pero después igual. Ah, bueno, todos saben la altura que tiene y con la altura que tiene, creo que para aprender a jugar al pádel hay que mirarlo a Lucho, porque sabe jugar al pádel, tiene mucha inteligencia para jugar, bueno, a mí me encanta verlo jugar y odio jugar en contra de él. Te complica mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, justo la primer final que jugué ahora hace un mes fue contra él y es un dolor de cabeza. Sí, sí. Ah, puede ser chiquitito y todo, pero es un dolor de cabeza cuando lo tenía enfrente. Sí, sí, te ganó, ¿no? Claro, bueno, no terminamos la final, así que no ganaron. Por lesión. Pero iban levantando ustedes, ganaban el segundo 6 y el tercero iban 1 a 0. Sí, sí, ya más arriba nosotros, pero bueno, tuvimos que abandonar. Sí, sí. Igual, bueno, si se te dio esta oportunidad que un jugador de esa índole te ha llamado, seguramente que te van a llamar otro más y el proyecto de futuro con tu compañero y seguramente que el torneo de Macha Gay lo van a jugar y ojalá que le vaya de la mejor manera o de todas maneras seguir adquiriendo experiencias tan joven. Sí, sí, ojalá que sí, bueno, estamos con muchas ganas de... ya menos de una semana fue el último torneo, estamos descansando, pero ya nos dio la hora de volver a competir, porque al fin y al cabo es lo que hacemos todos los días y todo el trabajo que hacemos es para competir, así que con muchas ganas de que llegue el próximo torneo. Valda, ¿te diste cuenta que no está muy lejos el nivel de AJPP con ATP Paddle Tour? Porque vemos, por ejemplo, Atburger se fue a Europa, anduvo muy bien, fuera de que hoy el compañero Chosa está jugando con otro, no sé el motivo, porque estábamos hablando con Leito y justo le mandó un mensaje y al final no me entendió, creo que lo estaba mandando, porque siempre hablamos, y Chosa empezó a jugar con otro y anduvo muy bien con Algurdo, perdieron en semifinal, si no me equivoco, un partidazo tremendo, y bueno, pero jugó un espectáculo a Asburger y Asburger estuvo jugando con usted en estos tiempos acá, que fue el número uno del país, pero están todos ahí parejos, o sea, que no están lejos del ATP Paddle Tour. Sí, como ya lo dije, hay un poquito de diferencia entre las primeras parejas de APT con las de AJPP, pero el nivel no está muy, no hay mucha diferencia, como por ejemplo con el War Paddle Tour, pero sí, bueno, como que te leo, si no me equivoco se vino por un tema de contrato que tiene con uno de sus sponsors, que quieren que juegue los selectivos que hay este fin de semana en Córdoba, si no me equivoco lo va a estar jugando, y se tuvo que venir por eso y por eso se separaron con Alex. Pero sí, como decimos, mucha diferencia no hay, y bueno, eso también a todos los jugadores que estamos acá nos motiva, porque sabemos que cuando nos enfrentamos con ellos, estamos a la altura, no solo yo, hay un montón de jugadores que están en los mismos, y bueno, y creo que estamos todos con esa motivación de que sabemos que dentro de poco también podemos jugar esos torneos, y ojalá que nos vaya bien también. Sí, 17 años Leo, ¿no? Impresionante. Sí, 17, creo que hubo 18 este año, pero sí. ¿Valta vos, 19? 19. Ahí cerca nomás. Sí, estamos todos más o menos en la misma camada. La misma camada, ¿no? Impresionante. Valta, ¿qué tenés a futuro? ¿Seguís mejorando en el AJPP argentino? ¿Hablaste con tu papá? ¿Hay posibilidad de ir al otro circuito? ¿Tenés ganas? Obviamente que la gana uno tiene todo el mundo, solamente hay que ir aprendiendo y hay que ir adquiriendo experiencia para poder ir. Sí, bueno, lo habíamos hablado con mi familia, mis entrenadores también, ya es algo que están en futuros planes. Lo están evaluando. Lo están evaluando, claro. Es más, habíamos hablado para este año, pero yo no me quiero apurar. Prefiero terminar este año jugando todo el circuito de AJPP, sumar experiencia, porque, bueno, nunca pude jugar todo un año el circuito entero de AJPP, así que nada, no me quiero apurar. Quiero competir todos los fines de semana que pueda este año acá en el circuito, sumar experiencia, tratar de ganar torneos, estar en las instancias finales para poder mejorar en ese sentido y, bueno, después tener un poco de experiencia ya para el próximo circuito. Sí, sí, la verdad que sí. Muchos jóvenes se están yendo, ¿no? Hay que ir afuera, hay que hacer el circuito a Rally, por ejemplo. Rally que le fue bastante bien, juega algunos torneos en otros países, te pagan en euro, te pagan en dólar, como para bancar los viajes nada más, ¿no? Claro, sí. Se gana muy bien, muy, muy bien a comparación de este circuito, pero, bueno, también son la mayoría de los torneos en Europa. Si no tenés una ayuda, bueno, los viajes son muy caros, la estadía, bueno, la vida en Europa es cara para un argentino, por la situación en la que estamos pasando hoy como país, así que eso lleva también a planteárselo bien, hay que estar, sentirse bien, estar bien económicamente, y por eso estamos juntando plata para poder ir a jugar, porque si no te va bien hay que tratar de que los gastos por lo menos no sean pérdidas. Claro. Porque si no, no vale la pena y la frustración va a ser peor. Y si, Frugoni se va ahora también. Sí, sí, hay muchos jugadores que se van, bueno, acá el Chaco está, está Frugoni, está Relis, está Jain, que entrena conmigo, jugadorazo, y el Chaco, si no me equivoco, son ellos nomás. Y sí, 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 y sí, ojalá Dios quiera que te vaya muy bien. ¿Franco jugaba hoy? Sí, si no me equivoco jugaba a los 4. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo que ahora, ¿tarde, no? ¿Turno tarde? Sí, sí, vamos a estar viendo, seguro. Sí, seguramente, porque nosotros, viste, que siempre estamos viendo. A la mañana, yo me acuerdo, el otro día es a las 5 de la mañana, me desperté para ver algunos partidos, no me acuerdo cuándo fue, y bueno, y ayer le mandaba un mensaje, le decía, no paramos hasta la final, y me dice, me toca rival difícil mañana, me dice, vamos paso a paso, me dice, viste, le mandó un mensajito y me dice, vamos paso a paso. Y esperemos que, viste, muchos no tenían mucha esperanza cuando eligió la nueva pareja. Y él me decía, hablando con él, que hablábamos como media hora, hace un montón que no hablábamos, y me decía, yo quiero un drive firme, que me arme las jugadas y que me deje jugar, me decía. Un drive como vos me decías, porque antes jugábamos con él, viste, cuando él tenía 12 añitos. Y bueno, y así le hablábamos, y la verdad que me puse muy contento porque le está yendo bien. Fuera de algunos partidos, como el otro día que perdieron, pero perdieron cuarto de final, no es que se quedaron en octavo, y después perdieron semis, si no me equivoco. Y la verdad que armó una buena pareja, y vos sabés que igual para el Tour es una diferencia mínima. Hoy amaneciste un poquito mal y te ganó el otro, porque es tan ajustado todo, ¿no, Balta? Sí, sí. Bueno, como decís vos, quizás para todo el que te vaya bien, para la mayoría que no entiende bien, es ganar torneos nomás, pero ese circuito es muy, muy competitivo, están todos los jugadores entrenando todo el día al máximo. Lo mejor del mundo. Claro, lo mejor del mundo. Franco, el primer torneo, metido final, semifinal, cuarto de final, que para mí es admirable, es muy, muy bueno, así que no hay que decir que no le fue bien. No, le fue un espectáculo. Fue un espectáculo, no es ganar torneos nomás, hicieron muy buen promedio los torneos, y ojalá que ahora le pueda ganar y que le vaya bien. Sí, 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 la verdad que sí. Nos trae una remera, en agosto, cuando viene en el Premier, ahí puso, trae una remera, lo vamos a sortear en campesión deportiva. Y vamos a ver qué más le podemos sacar. Voy a ver si puedo ir al Premier, porque estamos viendo, voy a charlar con mi amigo Carlitos Aguada, es decir, vamos juntos. Hay varios chicos, muchos chicos de acá que se van a ver, ¿eh? Sí, sí. Están armando un grupo. Sí, sí, va a estar bueno. Bueno, así que ojalá que salga lindo. Y ojalá que pueda entrar vos. Vamos a ver si hay un torneo más para ver, o están esperando si por ahí... No, todavía no se sabe nada, no salieron a informar nada, y justo salió una nota de que... ¿Rechazaban el 1 y el 2 de la ATP Tour? Claro, Alfonso Chiostri y Dalianco Arce, por un motivo de que, bueno, ya tienen una gira en Europa, y el Premier es acá en Argentina, y no le dan los tiempos, porque, bueno, estaban en Europa, tienen que venir a Argentina, y Argentina después volver a Europa a seguir la gira, y no... ¿Y esos lugares quedará uno en lugar? No se sabe todavía. Están... Tienen que informar, estamos todos a la espera de saber qué pasa. No es nada confirmado todavía. Si hay una, ustedes están, ¿no es cierto? Bueno, nosotros quedamos como la segunda pareja con... con más chances de entrar, así que, bueno, hay que esperar, estamos con muchas ganas, pero tampoco me quiero ilusionar, porque ya veo, después no me da años. Sí, 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 la verdad que sí. Valta, ojalá que lo puedas jugar, ojalá que lo puedas jugar, ojalá que te vaya muy bien y lo puedas jugar, y bueno, a seguir trabajando, a disfrutar con tu papá el día domingo, a comer un asado que hace mucho que no se come un asado un domingo, ¿no? Porque hay que jugar y hay que comer pasta, y así sucesivamente los días de los partidos. Sí, así es, y seguramente me va a tocar hacer a mí el asado, como el día del padre, así que hace mucho no un asado, pero me salga bien. Sí, no, seguro que sí. Valta, querido, muchísimas gracias por venir, y seguramente que te va a ir cada día mejor, siempre nosotros acompañándote aquí de Pasión Deportiva, y bueno, no te olvides pedirle a tu sponsor la paleta para Pasión Deportiva. Bueno, justo terminó el torneo, me vine para acá, todavía no lo vi, pero apenas lo veo le digo. Vamos a sortear para toda la gente acá en nuestra zona, porque eso es lo que queremos, nosotros siempre pedimos para nada más. El otro día hablaba con un amigo ahí en el río, y me decía, Marito, ¿cuándo pedí para vos? Le digo, por ahí me regalan cosas para mí también, no te preocupes, pero siempre pido para sortear. La otra vez andaba con un conjunto Joma, que me mandó Franco, espectacular, un conjunto de, ¿viste que la marca española, que viene afuera, hay mucha calidad? Sí, sí, la mayoría de las marcas internacionales son muy buenas. Sí, sí, no me saqué más, pero bueno, en estos días me saqué para poner otro, pero bueno, todo bien. Balta, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Saludos a tus viejos y a tu vieja ahí, que seguro te están disfrutando a mí, ¿no? Dale, sí, 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 estamos todos ahí en familia.